...y hasta ahora nada. Esperar. No se puede estar esperando tanto. ¿Y qué quieres? ¿Que juegue con zapatos? Tiene su partido, pues, desde el colegio. El próximo mes vemos lo de la televisión. A ver, vamos a favor, muchachas. A ver. ¡Oye! Bien, ve. ¡Eso! Este es mi cachoto. ¡Oye, cojo! ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Qué va a hacer, pues? Los tumores le mataron a todo el mundo. Y a nosotros nos ataramos al último. ¿Y ese billete? Sí, sí. Oye, Edgar. Edgar, vos me agarraste yo con ella, ¿no? Oye, Juan. ¿Eso siempre tiene chambre, no? No, no hay nada. Vamos a langoyar, pues. ¡Nija! Los coches se están buscando por todos lados. ¡Vámonos de ponja! ¿Cuál ponja? Fujimori. No está payaso, pues, Juan. ¿Quién es? Vamos a la bodega. Quince panes. Una asioza. Yo no jamón nada. Eh, páñense de aquí. Ustedes son ladrones. Ya los conozco. ¡No, señor! Nosotros hemos trabajado todo el día. ¡Lave, lave carros! ¡Hemos estado en San Isidro! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¿Eh? ¡Ataja, pe! ¡Pues una de pasta! ¿Está bien? Eso es un delito, ¿no? ¡No vas a ser chica, pues! ¡Somos un machón! ¡No, no! ¿Qué te vas a ir? ¡Aquí no me gusta tomar hoy! ¿Te lo gusta robar, no? ¡Pues una de piscinas! ¡No, ya, ya! ¡No te vas a dar más hoy, eh! ¿No te has pedido como nada? ¡Necesito gramos! ¡No alcanza para más! ¡Muy poquito, pe! ¡Va a ser como el otro día que me dejaron tirando cintura! ¡Copra más! ¡No alcanza! ¡Quién más! ¡Ponte la tuya, pe! ¡No alcanza! ¡Tú te estás guardando! ¡Está puesta! ¿Qué te pasó, eh? ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡No ponés aquí, chico! ¡Vale! Vamos a ver si alcanza. ¡Copra! ¡Esto era un cuarto más! ¡Ya recuerdo! ¡Es parte del vestido! ¡Rotaros! ¡Regracen! ¡Ya era todavía porque todos no vamos a comer, ¿eh? ¡Primero vamos a repartir! ¡Ya! ¡Ya te ve! ¡Ya se ha todo el mundo! ¡Esto es pa' ti! ¡Esto es pa' ti! ¡Esto es pa' ti! ¡Esto es pa' ti! ¡Y esto es pa' ti! ¡Oye, qué bien! ¡Oye, Coco! ¿Por qué los dos ganan lo más, ah? ¡No te malees! ¡No te malees! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te machonas? ¡Nosotros mismos se atacan después! ¡No como ustedes! Que a veces se van a su jato ¡Para mí me da igual, ¿ya? Porque a lo mejor yo tengo dónde comer Y dónde desayunar Toda la huevada Dónde dormir Así es con cuños, camotes, piedras ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Para todos es lo mismo! ¡Ah, que ahhh! ¡Sí! ¡En mi casa me mutan! ¡Si no traigo algo! ¡Ya no voy! ¡Hace tiempo que no voy! ¡Yo tampoco! ¡Eh, está bien, está bien! ¡Me vas a quitar! ¡Si quieres se van, ¿no? ¡A ver! ¿Quién los defiende? ¿Quién les enseña a hacer la calle? ¡Claro, compadito! ¡O me quieren mechar! ¡Baboso! ¡Puta madre! ¿Saben qué? ¡Mejor me quito! ¡No, no, no! ¡Me quito! ¡Ese es que me manejó mi mierda! ¡Baboso! ¡Inútil, baboso! ¡Eh! ¡Pasa vos! ¿Por qué no estás conmigo? ¡Está en mi zona! ¡Oye, papu! ¿Qué te pasa, baboso? ¡Este también está zona, ve! ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Es que se me viene, compadre! ¡Pasa! ¡Oye, me lo toques, ¿ah? ¡Pasa, compadre! ¡Oye, respeto a tu carajo! ¡Ya! 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 ¡La pusión me la estuvo imbécil! ¡Ya me leo! ¡Ya, compadre! ¡Calla! ¡Vete, maricón de mío! ¡Vete! 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 ¡En serio! ¡Ya! ¡Vete! ¡Esta es mi era! ¡Carajo! ¡Aaah!